¿Qué es la farmacia Aliso Botica? ¿Qué es la farmacia Aliso Botica? Es muy importante como la cardio, el 40%, también con médicos, dentistas, la idea es poder brindarle el mejor servicio y los precios del cliente, buscamos tener los mejores precios de la ciudad, tener variedad, ser completos y bueno, tanto farmacia Aliso como en calle Uruguay como farmacia Aliso Botica, calle Artiga, estamos para seguir apostando y poder brindar lo mejor en servicio. Gracias. 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 Gracias.